Juan 3, 31 al 36. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Amén.